Con ustedes, José Antonio Goy. Así que voy a tratar de hacerlo un poco más lento. Las seis monedas, una a una. De la siguiente forma. Tengo tres monedas en una mano, tres monedas en la otra mano. Cuando cierro los puños y cruzo las manos, cosas mágicas suceden. Porque aquí tenemos dos monedas y, por supuesto, aquí cuatro. Una ha viajado. Nuevamente. Cuatro monedas en una mano, que se vea muy claramente. Y dos monedas en la otra. Cerramos los puños, hacemos el pase mágico. Ahí, claramente, dos monedas en una mano, cuatro monedas en la otra. Puesto que estamos haciendo el cruce misterioso. Tenemos una moneda aquí, por supuesto. Cinco, una más. La última, que es la más difícil, por supuesto. Todos estamos esperando a ver qué sucede. Una moneda, cuatro monedas. Cerramos los puños. Cuando cruzamos las manos, cosas misteriosas suceden. Aquí están las seis monedas y nada en esta mano. De Colombia, gitano. De todo el naipo voy a sacar, no sé, una carta predicción. ¿Qué puede ser esta? Bueno, yo sé que de pronto no les gusta que sea una sola. Esto es muy común. Así es que me intentaré complicar la vida. Voy a hacerlo con dos cartas. ¿Ves? Voy a hacerlo con tres. Voy a hacerlo con tres. Pero, por favor, dos de tres. ¿Sí? Fantástico, ¿eh? Ya está. Seguir con esas tres, tres nomás. Bien, estas son cartas que no van a tener una identidad. ¿Por qué? Porque ustedes no la van a conocer. Son cartas sin identidad. Y las cartas cuando no tienen identidad tienen que robar. Tienen que tomar prestado de otras cosas. Y tú me vas a ayudar a eso. ¿Sí? ¿Cómo? Sencillamente, yo voy pasando el naipo, tú me dices alto donde tú quieras y aquí pararé. ¿Sobre el tres? ¿Sobre el siete? ¿Está bien? ¿Dónde quieres? ¿Bien? ¿Tengo el tres diamantes? Está bien. ¿Qué va? Tres cartas sin identidad y una única carta que sí conocemos, que fue la que tú quisiste parar libremente el tres de diamantes. Mira lo que pasa cuando las cartas no tienen identidad. Ellas, suavecito, empiezan a robarse la identidad. Y hubiese sido otra. Y no solamente el tres, sino también la siguiente. Y no solamente la siguiente, sino absolutamente todas las cartas se roban a identidad. Esto es fácil, tal vez, para muchos magos, lograr que las cartas tengan la misma identidad. Tres de diamantes, tres de diamantes. Pero lo que se están preguntando es cómo hago yo para reconocerlas. ¿Cómo podría yo distinguir entre todas las cartas, tres de diamantes, una en especial? Yo digo que por el dorso. ¿Eh? ¿Tú podrías reconocerla? Sí, 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 todas son, ¿no? O sea, este tres de diamantes no es igual al otro. Te lo voy a explicar por qué. Porque si lo soplas, ya es un poquitico más negro. ¿Ves? Claro, de pronto este no se note mucho. Pero si yo hago así, al siguiente tres, soplo, este tres ahora es anaranjado. Bueno, voy a ser uno negro, uno anaranjado. Hubieses que poder sacar un tres azul, otro tres. Pero si uno de ellos, al voltearlo, es verde, ya es interesante, ¿no? ¿Qué color es este para ti? Rojo. ¿Perdóname, maduro? Rojo. No, es azul. Pero lo mínimo, lo mínimo que puedo hacer, por tus palabras, es coger todo el naipe y convertirlo en el color que tú has querido. Enrique Hidalgo. ¿Quién es? Lin Fu. Tengo para ustedes aquí dos. ¿Dos qué? Dos cuerdas. Porque si fueran locas, andarían corriendo por ahí. Esta es la primera y esa es la segunda. Si bien tengo dos cuerdas, si pierdo una, ¿cuántas me quedan? Sabes bien exactamente una cuerda, que es lo que tengo aquí en mi mano. Y tú sabes que una cuerda tiene ni más ni menos que una y dos puntas. Porque imagínate que si viene alguien y te hace ver una cuerda con tres puntas, tú no le creerías, ¿no? Si alguien viene y te quiere mostrar cuatro puntas, no te sonrías, no debieras creerle. Una cuerda con cuatro puntas no puede ser. Pero si alguien viene y te quiere mostrar una cuerda que tenga cinco puntas, es una gran mentira. Y si alguien quiere hacerte ver una cuerda que tenga una, dos, tres, cuatro, cinco y seis puntas, no tienes que creer, no, no puedes. Porque si tienes seis puntas, ¿qué tienes que tener en las manos? Ni más ni menos lo que yo tengo aquí en mis manos. Si tú lo observas bien, una, dos y tres cuerdas. Absolutamente nada más. Sí, el número que sigue de tres se llama cuatro, ya lo sé. Y es exactamente lo que tengo aquí en mis manos. Siendo este uno, dos, tres y cuatro cordeles. Ahí están. Y si tengo cuatro y tomo, por ejemplo, uno, dos, tres y cuatro. Y si tengo cuatro y divido en dos, ¿sabes cuánto da? Cuatro dividido en dos da exactamente dos. Muy bien, ¿viste los dedos, no? Lo que tengo en mis manos, uno y dos cordeles, ya aunque no lo creas. La pregunta del millón, la más increíble de todas. Atento, esto es solo para inteligentes, pero el primero que lo haga, premio. Si yo tengo dos y lo divido en dos, ¿cuánto da? No, no, da cero, campeón. Da exactamente uno. Lo que tengo aquí en mis manos, un solo cordel. El señor Leonardo... Gracias. Oye, qué padre. Felicidades, ve a tu lugar. Checa, guacha. De este paquete mezclado, voy a intentar localizar cuatro cartas de igual valor. Ya no lo vuelvo a mezclar, ya está mezclado por ti. Únicamente tomo 24 cartas en la mano y 28 en la otra, para entreverar las cartas así. Lo más exacto posible. Ahí se fueron dos, debe ser lo más exacto posible. Casi podría decir una por una. Listo. Ahí va. Ah, qué bonito. Una por una, los revuervos están mezclados por ti. Únicamente localizo de este paquete de naipes, en las de tréboles. En las de tréboles, en las de tréboles. En espadas. En diamantes. A falta una. Y el último más. Gracias. Una, dos, tres, cuatro, cinco monedas. No olviden, por favor, cinco monedas. Despacio, muy despacio. Dejo las cinco monedas. La última en la bolsa. Y continúo con seis monedas en la mano y se fira. Tres y tres son seis. Despacio. Prometido. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y la última en la bolsa. Pregúntate, ¿cuándo has tenido? No, bueno, comiso en el negocio, aún subro pérdidas. Cuatro, cuatro, cuatro. Despacio. Una. Dos monedas en la mano izquierda. Tres monedas en la mano izquierda. Y cuatro monedas en la mano izquierda. Va a volar. Y la atrapo aquí. Listo. Una. Tres. Despacio. Muy despacio. Una. Dos monedas en la mano izquierda. Tres monedas en la mano izquierda. Esta va a volar y se va a juntar con esta. Ahí viene. Listo. Dos y dos. Con ustedes, Raleigh. Voy a dejar mi predicción. Ahí viene a la vista. Ahí controlando David, ¿eh? Recién ahora, Tramper. Recién ahora. Para que después no me la vuelvas a cambiar como la cambiaste hoy. Quisieras decirle a todo el mundo, ¿qué carta pensaste vos de las 52 cartas que tiene la baraja de póker? ¿Qué carta pensaste vos? Es increíble. Es increíble. Miren, miren que hay cartas en la baraja para elegir, ¿eh? ¿Cuántas cartas tenés para elegir? ¿Cuántas? ¿Cómo 52? ¿Cuántas tenés para elegir? O sea, si ahí llega una, ¿cuántas? Ah, ¿viste que te agarré? Claro, ¿qué? ¿Qué carta dijiste? Diez de corazón. ¿Qué sucede? Si yo ahora toco esa carta, muchos van a estar pensando, ah, el mago con habilidad ahí cambió, tocó la carta. Entonces, aquí tenemos a un excelente policía. Vamos a hacer lo siguiente, David. Vos mismo vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Extendé la palma de tu mano izquierda. La izquierda es la que está del lado izquierdo, por lo general. No, o sea, ponela aquí encima de la mesa, ahí encima de la mesa, con la palma hacia arriba. Vos mismo, sin dar la vuelta, vas a tomar esa carta y la vas a colocar sobre la palma de la mano izquierda. Colócala. La coloco. Tramper, quisieras nombrar de vuelta, ¿qué carta pensaste vos? Diez de corazón. Diez de corazón. Esto es increíble, ¿no? Porque miren que hay cartas. ¿Qué me dirías vos, Tramper, si esta carta es ni más ni menos? Esta. Que yo puse mucho antes que vos la nombres. ¿Sí? Esta es ni más ni menos. ¿Qué? Él. Comodín, que vale por todas. Precisamente aquí dentro del estuche dejé tan solo una carta. ¿Cuándo saqué? Por favor, quisieras fijarte, David, si aquí hay una carta. Y si hay una carta, sacala. Y si esa carta se parece tal vez al Diez de corazón, entonces creo que hemos logrado un pequeño milagro. ¿Se parece? ¿Sí? Mostrale, a ver para que te crea. No quiero. Ustedes doy una trompada. ¿Sí? ¡Diez de corazón! Gracias a todos.